¿Cuántos están por Él? Amén Él está por nosotros Alguien me dijo Yo no quiero en nada con Dios Dicen que no creen en Él Y yo le dije a ese alguien No te preocupes Él sí cree en ellos Él sí cree en ellos No te preocupes, a su tiempo llegarán Romanos 3.10 Nos describe exactamente tú por mí Tú por mí ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Jesús? Hay un gran abismo ¿Verdad? Hay un gran abismo ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Jesús se pone en ese precipicio Y nosotros pasamos tranquilos Pero para pasar ahí, en ese camino ¿Qué necesitamos? Creer Arrepentirnos Reconocer que somos pecadores Y aceptarlo con la boca Jesús Yo te acepto como mi Señor Y mi Salvador Y me acerco a ti hoy A partir de hoy Eso es lo que hacemos Cuando aceptamos a Jesús Y ese es exactamente el boleto Para cruzar el precipicio Y ahí está Si alguien no dice eso No hace eso No puede pasar el precipicio Tiene que decirlo La Biblia lo dice Lea conmigo Romanos Tres días Si todavía hay alguien que diga No necesito de Dios No No necesito de Dios Tres días dice Así está escrito Dígalo conmigo fuerte No hay Sí Grítalo conmigo Ahí está en la pantalla Ah no, no está en la pantalla Así está escrito No hay un solo justo Ni siquiera uno Dígalo conmigo Así está escrito No hay No hay Un solo justo Ni siquiera uno Ahí está claro Ni siquiera uno Mira Yo En Romanos 1.29 Que no queda tiempo Para leer Para leer Pero tú puedes anotar Romanos 1.29 Al 32 Tú te vas a dar cuenta Que nosotros somos Malos Somos Perversos O sea Tenemos un instinto Un sentimiento Si estamos sin Jesús Ya comenzamos a tener Un cierto instinto Hacia el mal Somos Ávaros Queremos tener todo No Ya tengo mucho Pero quiero más Tengo un carro Pero no quiero otro Quiero una casa Pero quiero una mejor zona Por naturaleza El ser humano es así Si yo me alejo de Jesús Comienzo yo a ser así Y poco a poco Y pero cuando tú te acercas Y te da tanto Que coloque la vista Exactamente en el lugar Donde debes de colocarla Sin Jesús Tú por mí Sin Jesús Nosotros somos Envidiosos Somos celosos Sin Jesús Somos homicidas Somos depravados Viciosos Inmorales Oh hermanos Que pesado está eso Sin Jesús Tú y yo hemos sido bañados El Señor nos ha limpiado ¿Cuántos han sido limpios? Limpiados con la sangre de Jesucristo Pero antes de ser Todo eso es común Que se nos pegue En el desierto De la vida Entramos en pleitos Bien fácilmente No hay armonía Disensiones Engañados Mentidos Tenemos las intenciones Somos chismosos Hacemos comentarios negativos Y somos indiscretos Calumniadores Difamadores Acusamos falsamente a las personas Somos enemigos de Dios Sin Él Insolentes Faltos de respeto Arrogantes Despectivos Nos ingeniamos maldades Bien fácilmente Rebeldes Con los padres Insensatos Desleales Despiarados Ya Para la idea de hermano Ya estoy Ayúdenme cuántos No, no, no No, no ¿Sabe quién? ¿Sabe que yo no digo eso? Por favor anótelo ahí Y léalo en su casa Lo dicen romanos La condición del humano 1.29.32 Y mire Era una gran lista Se salta al 3 De romanos Otra gran lista Pero sin Jesús Por eso yo decía Una de las predicas Romanos 1.2 Y 3 Nos cae un balde de agua fría Pero el 4 5 Y 6 Oh Viene Jesús Y dice No me preocupes Yo me pongo en su lugar Por eso es que Los judíos no entendieron Cuando Cuando Jesús Entró en el burrito Por eso no entendieron Porque ellos esperaban Que entrara alguien así En un caballo blanco Y no No entendían ¿Por qué? Porque en la misma Biblia Decía Que maldito El que fuera Crucificado en un madero No entendieron en ese momento Que Él se iba a volver Maldición Por nosotros Por ti Por mí Lo hizo adrede Por nosotros Tomó nuestro lugar Eso fue lo que hizo Juan 3.16 Por toda la lista Que le hay que abordar Por esa lista Amó Dios al mundo Para dar a su Hijo unigénito Para todo aquel Que en Él crea Levanten la mano El que cree Yo creo Para que el que crea Tenga la vida eterna Oh Gloria a Dios Romano 5.8 Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo A un pecador Estarán listas ¿Quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros Entonces Así que tranquilo Si hay alguien por ahí Que iba corriendo por allá A suicidarse Detáñanlo por favor Que se venga Jesús Jesús Pagó nuestro lugar ¿Está claro? Él pagó nuestro lugar No tenemos que Estar tristes Fíjense Después de estar en lista Que está en Romanos Miren lo que dice papá En Isaías 1.18 Léanlo conmigo Esa sí está ¿Verdad? Isaías 1.18 Se arruinó la pantalla Ok Vengan Vengan Pongámonos las cosas Pongámonos las cartas Sobre la mesa Dice el Señor Dios Todopoderoso Pregunta Son sus pecados Nosotros nos ponemos en fila Nos ponemos en fila aquí Imagínense que todos Tienen que pasar para acá Nos ponemos en fila Somos esclavos Y pasa una gente ahí Y nos va a comprar Y todos cuando paramos ahí Y comienzan a comprarnos A nosotros Pero para esclavos Para esclavizarnos Jesús Jesús Puso en fila A toda la humanidad Y los compró Para ser Libres Amén Tú y yo somos libres Para eso nos compró Jesús Justificación ¿Qué quiere decir esa palabra? Él se puso en nuestro lugar Nos justificó Él Esa es la gracia salvadora Por eso nosotros No nos enfocamos en regañar Regañar Que mira Que vestiste así Que moviste para acá Que para allá Que para dónde Que para todos lados Porque es misericordia Señor El Señor Se puso en tu lugar En mi lugar ¿Cuántos creen eso? Amén Jesús Dijo en Juan 14 Yo Soy El camino No dice Yo soy un camino ¿Verdad que no? Yo soy El Camino Nadie Viene a Papá Dios Si no es por mí Si no es por mí Dijo Jesús Lo dijo Claro Primero Juan 1 9 Dice Que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarlo Y limpiar de toda maldad Fácil Hermano Hayas hecho lo que hayas hecho Ese Señor Te perdona Hayas hecho lo que hayas hecho No importa El tamaño De tu pecado El Señor Te perdona hoy Pero tienes que confesárselo Así El Señor Yo te confieso Me arrepiento Señor Yo soy el camino Yo soy la puerta Dios Jesús Yo soy la única puerta No puedo entrar por otro lado Porque ¿Qué va? Ay choqué ¿Dónde está la puerta? ¿Cuántos andamos perdidos así hermanos? Oh Que frentazo me di ¿Verdad? Ahí está la puerta ¿Dónde? ¿Pueden ver? La puerta Solo Solamente Jesús No hay nadie más Que no te den cuentos Que no te den cuentos Solo Jesús Por eso el Señor Vino a revolucionar Jesús vino a revolucionar La humanidad Entonces Él fue el que vino A revolucionar todo hermanos Completamente todo A cambiar Él lo dijo Cuando le dio En la sinagoga Agarró el rollo de Isaías Y leyó lo que Isaías Había profetizado sobre él ¿Te acuerdas de eso? Él vino a cambiar El llanto En gozo ¿Cuántos están viviendo Una etapa Donde están llorando hoy? Ese viene A cambiarlo En gozo ¿Cuántos están esperando Están todos Por recibir una respuesta De unos exámenes De una enfermedad? El Señor vino a cambiar Esa zozobra En tranquilidad ¿Sí? ¿Puedes recibir tú eso? Él tiene buenas noticias Para nosotros En Romanos 1.17 Dice De hecho El Evangelio Se revela La justicia Que proviene de Dios La cual es por fe De principio a fin Dice Tal como está escrito El justo vivirá Por la fe Algunos dicen Que somos salvos Por fe Creemos Pero después Hay que trabajar duro Para seguir salvos Dice Pero la verdad Que este versículo Está diciendo claramente Que nosotros somos fe De principio a fin ¿Qué te parece? Escucha la palabra de Dios No escuches A personas Que quieren darte Una carga Para que vayas a penas En el desierto de la herida Yo voy Ustedes me ven Me ven a mí Este Con jorobo ¿Sí? ¿No es que no? ¿Saben por qué? Porque el Señor me quitó la carga Deja de quitar la carga Tú también ¿Sí? No dejes que otra persona Te engañe Jesús vino A cargar Con todos Nuestros problemas Hemos Mencionado Muchas citas bíblicas ¿Pero qué es lo que tú y yo Vamos a hacer? Es la pregunta ¿Qué vamos a hacer? Si el Señor dice Yo soy la puerta El que entre Por la puerta Que soy yo Dice Jesús Será salvo Se moverá Con entera libertad Dice En el desierto Léalo En tu casa Juan 10.9 Se moverá con libertad En el desierto De la vida Mientras llega al cielo Y hallará pastos No cantos ¡Ay! Me pude con un cantos No es una broma No hay al cantos Usted No En el desierto Hay cantos ¿Sí? ¿Pero qué está diciendo ahí? Pastos Salmo 23 ¿Sí? ¿Vas a salir diferente hoy? Mentira Lo que te han dicho afuera Mentiras Jesús vino a salvarte A liberarte Amén Apocalipsis 3.20 Dice Es aquí Que estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Entraré con él Y él se dará conmigo Pero tienes que creer Con la boca decir Señor Yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Hay una guerra Ahorita Hay una presión Ahorita Si alguien no ha aceptado A Cristo Ahorita Está viviendo una presión Se lo aseguro Hay una presión fuerte Ahorita Que está viviendo usted Tú que no has aceptado A Cristo Que nunca has dicho El que nunca ha dicho Jesús Yo te acepto Como mi Salvador Y mi Señor Personal Me arrepiento De mis pecados Gobierna mi vida Nota mi nombre En el libro de la vida Tienes que hacer eso Para aceptar a Cristo Ahora para el que Ha sido perdonado Levantenle cuando Quien ha aceptado a Cristo Como un único Suficiente Salvador Personal Entonces Esta cita es para ustedes Romanos 4, 7 y 8 Dicen Dichosos Aquellos a quienes Se les perdonan Las transgresiones Y se les cubren Los pecados Dicen los 8 Dichosos aquel Cuyo pecado El Señor No tomará en cuenta Ese eres tú Dios te bendiga mi hermano Nos vemos el mismo Aplausos 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 Aplausos